Música Han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela Estamos dirigiéndonos al trasnocho cultural Vamos a grabar una obra de teatro Timoteo lo imaginamos, la vamos a remontar Tenemos todo en contra, pero lo queremos hacer Es un espacio que tenemos que aprovechar Y nos vamos a ver después de seis meses Así que este es un momento muy precioso para todos Y lo vamos a lograr acomodo de lugar Música Ahora lo que nos espera es seguir trabajando Seguir imaginando Seguir creando Seguir resolviendo, adaptándonos Y siempre seguir haciendo el trabajo Música 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 Música